¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches, bienvenidos de ¿Qué me estás contando? De este jueves 2 de mayo No pueden callar, no pueden callar Da igual, es jueves Estaba pensando, es jueves, es miércoles, ¿qué es? No lo sé, es jueves Y les voy a contar, ayer sentí Estuve viendo el partido Champions Entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain Y sentí auténtica envidia Pero sí, una envidia brutal Se me ponían los pelos como escarpias Un campo que dos horas antes estaba lleno a reventar Todo el mundo con la camiseta amarilla Y yo decía, hostia, ¿cuándo conseguiremos algo así? Pero claro, cuando luego va transcurriendo el partido Te cuentan que la entrada más barata 18 euros La más cara, 70 euros Semifinales de la Champions Borussia Paris Saint-Germain Insisto, la más barata para los chavales 18 euros, creo 17, 18 euros Y la más cara, 70 Ahora, que Javier Tebas vuelva a contarnos Que esta es la mejor Bueno, nosotros estamos en segunda, evidentemente Pero que esta La mejor competición futbolística del mundo Es la que se vive en España Yo no sé lo que vale las entradas para el Burgos este fin de semana Pero seguro que la más cara pasa a los 70 Y seguro que la más barata Pasa a los 18 también No es únicamente el Real Zaragoza Esto pasa en toda España Yo lo hace No hace mucho un partido de Estuve viendo los precios de un partido de Champions Del Barcelona Creo que la más cara estaba en el torno de los 280 euros No hablamos de semifinales Entonces al final dices Hostia, ¿qué pasa? Evidentemente el campo del Dortmund ayer estaba a reventar Insisto, dos horas antes estaba lleno Un ambientazo de la hostia Como perdón por la expresión Pero, claro Algo hacemos mal Algo tenemos que hacer mal Que allí, semifinales de Champions Se pague ese dinero por las centrales Y aquí, por finales, por no descender Se pague lo que se paga Algo estamos haciendo francamente mal Y es jueves, les decía, es jueves, evidentemente Y tengo hoy, como lo veas de otra manera José Aurelio Angelmo, buenas noches Hola Buenas noches, Hugo ¿Cómo estás? Mejor que nunca Sabía que esa era tu respuesta Además vienes de Verde, Verde, Esperanza Claro que sí Estoy hecho... Hoy feliz Muy bien, como siempre El jueves pasado nos dijeron Tus dos Iba a decir excompañeros Hoy excompañeros Y nos dijeron Carlos dijo No, es que yo no puedo ir la semana que viene Y Aurelio dijo No, es que yo tampoco Y tú elegiste dos Te dije, ¿a quién eliges? Cuéntanos a quién has elegido tú Pues cuando... Claro, nos dicen que no vienen Y digo, está, digo ¿En qué vamos a ir el jueves? Y yo te dije Oye, pues si no hay el miércoles programa Que no había Que no había programa Porque además diste tu fiesta a todo el mundo Porque fue tu cumpleaños el martes Y toda España tenía fiesta Exactamente Eso me dijo mi hijo Me dijo, ha dicho José Bueno, que ya es su cumpleaños Y que entonces nos daba fiesta Exacto Todo el miércoles a toda España Lo hago siempre Felicidades, Molino Muchas gracias Yo lo hago siempre Cuando es mi cumpleaños Al día siguiente Fiesta para todo el mundo Y cuéntanos a quién elegiste Como compañeros hoy Pues elegí a un amigo Que hacía muchísimos años Igual 15, 16 años Que no nos veíamos Que es Alberto Y apoyo raso Porque son dos De los que dan juego Y de los que me río muchísimo Cuando vienen los dos Y digo, ostras Pues si no viene el miércoles Digo que vengan hoy jueves Y lo has conseguido Escúchanos que lo he conseguido Es que ellos siempre dicen que sí Alberto, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Celebrando la recopa o eso? Sí, a la semana que viene Hay que ir calentando ya motores Claro La semana que viene Aniversario ¿Te sientes bien? ¿Te encuentras bien? Sí Más que nada porque no viajaste El fin de semana pasado Hombre Ya sabes por qué no viaje Ya, pero te lo tengo que decir Pero Oviedo ya está ahí Ya está enfilado Pero antes está Burgos aquí Sí, pero de viaje De viaje fuera Está Oviedo Coyo Raso Buenas noches No tenéis ningún concierto Ningún espectáculo De estos Cómicos Taurinos Sí, que se rajan Luego hoy no viene Y nos deja colgados Sí Ha sido mucha coincidencia también Que este mes pasado Es que un día también Alguien me puso el otro día Y Coyo Raso ya no va Digo, hostia, a ver Aquí todos vienen Este mes pasado Dos Y otro miércoles Me puse mal A ver, aquí todos vienen Por amor al arte No, porque somos amigos Y porque sí Porque nos lo pasamos Francamente bien Entonces Todos tienen sus compromisos Es que es normal Todos tienen sus compromisos Entonces, bueno Hay veces que uno Se lo puede venir Se lo acumula Por ejemplo Jorge Marcos Se ha pegado dos o tres semanas Coyo Raso Pues entre Su vida es El Real Zaragoza Y los conciertos Entonces, pues bueno No sé qué pasa últimamente Que los miércoles Hay conciertos en todas partes Es más, tengo fotos suyas El sábado Un concierto de casetas Y me van a dar Mira Coyo Raso en primera fila Y efectivamente ahí estaba Coyo Raso no puedes faltar tanto Al final Esto es como en el colegio Al final te va a tener que hacer un party Y expulsión una semana Que lo sepas Y por qué he llamado a José José Aurelio Angelmo Porque a ti Me dijo José Por favor Dile a Coyo Raso Que se prepare el árbitro ¿Vale? Tiene podido Y yo te dije Yo no, yo te dije Sí, sí, sí Sí, pero es que me han roto los dos móviles Te preparas el árbitro Y me dijiste Me mandaste un pulgar así Al día siguiente me dijiste No sé si me va a dar tiempo Y hoy me han dicho Se me rompió el móvil Dos veces Se me han roto los dos móviles Que tengo Tanto concierto Normal Y hoy se me ha complicado la tarde Es que tocas mucho Puede ser Lo que me dejan Como todos Moreno has elegido bien ¿No? ¿Has visto? Yo estoy bien Estoy encantado de la vida Te lo puedo asegurar A ver Has elegido bien Y además Creo que este ambiente Que nos reímos Siempre nos reímos Intentamos reírnos siempre Pero además Yo creo que está fundamentado Sobre todo También en la imagen Del Real Zaragoza Y en que Bueno La salvación Yo creo que Virtualmente Si tenemos en cuenta Los duelos Que ahora si queremos Decimos los de este fin de semana Los del siguiente Los del siguiente Yo creo que los 46 Como mucho 47 Es la salvación Hoy decía Toni Moya Que si ganamos al Burgos Las cosas se ven de otra manera Cierto con 49 Si alguien duda Que estamos salvados Que se lo haga mirar Ojo que hay muchos Aquí por detrás Ya está Hombre lo sé No soy cenizo Pero es que lo veis muy fácil No sé Yo A ganar al Burgos Y a lo mejor Ganar otro partido más Nada No Solo con 49 Yo estoy convencido Que con 46 Yo también Pero no solamente Los de arriba Bien que han perdido Este fin de semana Van a volver a perder Así Vale Escucha Entonces tú crees que Villarrealbe-Levante Va a ser un 1 del Villarrealbe Tú crees que Mirandés-Valladolid Va a ser un 1 del Mirandés Tú crees que Huesca-Oviedo Va a ser un 1 del Huesca Tú crees que Cartagena-El Corcón Va a ser un 1 y un 2 a la vez Eibar-Amorevieta Va a ser un 2 de la Morevieta Andorra-Albacete Va a ser 1 y 2 a la vez El Dense-Leganés Va a ganar en el Dense Evidentemente Zaragoza-Burgos Perderemos nosotros No nos ganaremos Entonces Vale Entonces Explícame Hombre Que pasa todos los años Eso es esta jornada Todos los años pasa lo mismo 46 puntos al lado Sí, pero los equipos Que están detrás Hay resultados como esta semana Como ha sido el Gijón 0-3 ¿No? Le metió el Villarreal Pero que esta no puede ganar los dos Que ahí hay un maler directo Ya, ya, ya Hombre Pues a lo mejor si ganamos a los Burgos Ya se va a trabajar Pero aunque eran 12 puntos ¿No? Sí, aunque eran 4 partidos Después Vale Y yo no veo con quién perder Esa es esa Ojo Ojo que se lo dijo Un zoquete que vino No digas nada No lo nombres Y ya no lo bajamos al segundo No hombre Pero a ver Ahora el Zaragoza Joder se ve que juega Sí Joder que sí se ve Madre mía Mira Si de 121 puntos Que se han jugado hasta ahora Los que están por debajo Han hecho De los 121 El que más ha hecho 41 O sea De los 4 De los 4 últimos 41 Es que ha hecho Un punto Realmente De 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 5 puntos puede hacer O sea Si seguimos las estadísticas Va a hacer 5 puntos Y con 5 puntos No nos coge Que es que no nos coge Es que no nos coge Eso sí Hay que ganar Y el Zaragoza Contra más Arriba esté En el límite salarial Que el otro día tal Pues mejor nos va a venir a todos Las cosas como son Pero yo creo que estamos salvados Otra cosa Que no tienes que confiarte Pues eso está claro Pero José Tú tienes que entender Que Cuyo Raso ve el fútbol En una ventana interdimensional Por la cual solo lo ven él y su padre Entonces ellos ven algo distinto Estoy cerca De donde lo ve Pero la ventana es de cuenta La ventana es de cuenta ¿No habéis visto que nos han pita Dos penaltis? ¿Por qué será? El bar Porque os dije yo Hay un cartel Hay un cartel En las rozas En la entrada del bar Que ponen No he revisado la jugada de la Zaragoza Y hace dos semanas fui anoche Y me lo llevé el cartel Mira como ha cambiado el percal Pero eso ¿Dónde fue en el alcorado? No ¿Dónde fue eso? ¿El qué? En el alcorado En las rozas ¿El qué? Eso fue en las rozas El cartel Tus cosas Que es vergonzoso Vergonzoso Nos ha levantado Pero no es muy fácil Para que te piten penaltis Tienes que pisar en el rival Pero si nos han dejado de pitar Este año jugando poco Nos han dejado de pitar Que hace poco sacó En el Facebook Te voy a dar el micro Si no te quedas de días Que no vienes Sí Los de Avispal Mogábar Que sacaron la foto Si era de flipas Y nos ha levantado Siete penaltis este año Y el otro día El árbitro Pero seguro que eran siete Y los dos Si nos polvaron No nos los pitan Ya bien Porque el del Huesca Sacaba la falta afuera Ya bien bien Escucha así Y el otro día Ni lo vio Escucha pero bueno El VAR para mí acierta Sí sí El entrenador del rival Puede decir lo que quiera Para mí acierta El entrenador del rival Lo que tenía que hacer Es salir a ganar los partidos Que es vergonzoso Vergonzoso el fútbol de mierda Que hace ese equipo El Leganés del Eberkusen Sí El Leganés El de la Síscopa de Europa Por Dios hombre Por Dios Y no van a atender No van a atender No van a atender Porque no sé un darito Que juega esta semana Se lo van a volver a follar Me está recordando Ah Esas palabras En los conciertos Escucha Pero segurismo Me está recordando Al Eibar No y el Eibar lleva la misma carrera Me está recordando Al año pasado el Eibar Te lo juro Va a atender el Valladolid ¿Tú de verdad crees que Va a ganar el Albacete al Leganés? Sí porque el Leganés va a salir Los 11 allí de bajo palos Y si suena la flauta Viene si no Empataremos El otro día ganó el Albacete al Eibar Sí, 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 cierto Pero escucha ¿De verdad pensáis que los resultados Que se dio la semana pasada Se van a repetir durante 5 jornadas? No, porque Entre otras cosas Hay otros que son directos Entonces no pueden ganar los dos Pero es que Hay dos los directos Pero el resto Se enfrentan a los de arriba No es Vale, te enfrentas con uno De mitad de tabla No, no Con los de arriba Bueno, la semana pasada Perdieron todos los de arriba Vale, perfecto O sea, no ganaron los de arriba ¿Pero el Valladolid? Vale El Luido que aprovechaba A quién ganó A Hombre A nuestros amigos del norte Pero eso Es complicado Que se siga repitiendo Es complicado Sí, es complicado Claro Entonces vamos a ver No pueden sumar los dos O sea, tres puntos Entonces ¿Tú sabes qué árbitro nos toca? Que te lo tenías que haber preparado No he tenido tiempo He tenido tiempo Si es igual Si son todos malignos de la muerte ¿Dónde es el próximo contacto? Arceciano Monestrillo No Lax, Franco Segundo apellido Lax, Franco Este ¿Nos irá bien? Escucha ¿Sabes cuántas veces nos ha pitado? ¿Sabes cuántas veces nos ha pitado? Cuéntanos Una Escucha ¿Te has hecho francamente bien? ¿Te has hecho también el trabajo de Gelmo? No, solamente eso Leganés uno O sea, perdón Real Zaragoza uno Leganés cero Este año Este año El único partido que nos ha pitado Mira si nos ha ido bien Manamor dos cero Leganés, ¿no? Uno, uno, uno Uno ¿Cuál de Michael Mesa? Sí Que por cierto Nos hicieron Uno, uno Solo uno cero Uno cero En la jugada del gol Le hacen un penalti a Mollejo Como una casa Menos mal que se queda el balón muerto Y lo empuja a Michael Mesa Pero le pegan Eso no solo digas a Moreno Porque los goles de empujar No cuentan Moreno Moreno Has hecho ya de Gelmo Hace un poquito ahora de Aurelio Venga Nos enfrentamos al Burgos Nos enfrentamos al Burgos Buena morcilla Al Burgos de Curro Sánchez Buena morcilla Los cinco partidos Juntos que Alberto Está diciendo que quito Hasta el rabo todo es toro Pero también para abajo Sí, sí Pero para abajo De la manera que estamos jugando Yo no miro hacia abajo Sinceramente El fútbol a veces no es justo Pero con nosotros Ha sido muy injusto Entonces también Nos tiene que tocar ser Algo justo Es que quedan cinco partidos Hacemos lo que hicimos En los primeros cinco Ganamos estos cinco Igual quedamos hasta sextos Que dijo el otro día Uno Escucha Esto es contagioso ¿Algo? No Lo oí el otro día Y me hizo mucha gracia Digo No hemos hecho nada En todo el año Vamos a apurar ahora Para llegar a Los cinco primeros Ganamos ¿Cuántos quedan? Cinco Cinco últimos Vale, ahí lo dejo No digo nada Oye Alberto Te vas a escuchar Es que hay muchos equipos por medio Preparamos un concierto En condiciones Pero que hay muchos equipos por medio Que es súper difícil He cometido un error Tomar dos rondas antes de subir Moreno sigue con el Burgos Bueno El Burgos Os cuento los últimos partidos del Burgos Burgos a Morevieta 2-2 Y va ganando 2-0 el Burgos Y empatados en la Morevieta Mirandés 2 Burgos 1 Burgos 2 Racín de Santander 1 Villarreal B2 Burgos 1 Burgos 0 Español 0 Y el Huesca le metió 3-0 ¿Quieres decir que pierde con todos los de abajo? No se le dan bien Fíjate tú Los que has dicho de abajo Les han ganado todos No se le acaban de dar bien Al Santander le mete 2-1 Pero está arriba El Racín está arriba Claro Y al Español le aguanta el 0-0 Y está arriba Por eso Y con los que pierde es Con los de abajo No pero aparte fuera de casa Lleva todo el año igual Horrible Horrible Lleva 8 o 10 puntos me parece Solo fuera de casa Y en casa A nosotros nos empató De la manera que nos empató Nos empató ¿Por qué le regalamos el partido? Que ya lo dije al día ¿Quién entrenaba? Mi amigo lo escriba Venga a recular Y me quita Que estábamos dominando ¿Qué ponía en el cabecero? No tirar a puerta Y no encajar Los 11 allí Mira En goles Nosotros quedamos con 36-35 36 a favor 35 en contra Ellos llevan 46 a favor Y 48 en contra Pero es que de esos a favor 30 han sido en su casa Fuera de casa Solamente han metido 16 Escucha Solamente dices ¿Cuántos hemos marcado nosotros Fuera de casa? No lo sé Pero de nuestros 36 goles Igual estamos hablando de la mitad ¿Eh? Yo creo que estaremos como ellos ¿Eh? ¿O crees? Bueno Si no tenemos un problema Si en la Romana Solo tenemos un problema Les han pitado 8 penaltis a favor ¿Cómo? Me cojo en la puta ¿Pisan mucho área rival? 8 Y pisan mucho área rival Pues mira A ellos Ahora te voy a decir más cosas De los 8 penaltis a favor 6 marcados por Curro Sánchez Que falló uno O sea por eso te digo Que Curro Sánchez Que es el que estábamos hablando Que lleva 14 goles 14 goles De los cuales son 6 de penalti Pero para ti son 8 Pero aún así lleva 8 goles ¿Eh? Entonces tú crees que Michael ¿Tú crees que Michael Mesa Lleva más goles? ¿Tú crees que Michael Mesa Lleva más goles entonces? Sí, sí Para mí Michael Mesa Lleva más goles ¿Os va a decir una cosa? Sí Si lo fichamos para el año que viene No, se va a primera Ah, se va a primera Porque se rumoreó Que estaba negociando con él Escucha El Zaragoza Se interesó Conversó Pero se va a primera división Pues entonces nada Porque si viene aquí El año que viene Ahora 2, 3 Porque parece que Aquí están todos gafas ¿Y Michael Mesa? No, el curro Santiago Michael Mesa ya está aquí Alberto Por eso que digo Que no se va Joder ¿Cómo que no? Dice el Tenerife Que se lo quiere llevar Escucha Pero habrá que traer plata Para eso Un segundito Eso que lo ha dicho Eso dice el periódico El otro día Que el Tenerife está interesado No lo sé ¿Alguno de los dos de aquí? Yo juraría que lo dijeron Yo juraría que lo dijo La prensa de Tenerife Ah Juraría Además que esto es muy fácil Si vienen con 5 millones Aire Escucha, muy fácil Cláusula de rescisión Claro, si no tendrá No creo que la hayan puesto Todo el mundo tiene Cláusula de rescisión Yo no Evidentemente Por eso estás aquí Yo no podía pagar cláusula Se va Michael Mesa Que venga Ángel Al trueque De cojón Te canta el pecho Escúchame un segundito Fernando Que no se va a ir Y hacemos otro video nuevo Porque vamos a armar Un equipo el año que viene Que se va a querer quedar Sabes que tengo Una camiseta para ti La has visto hoy No, esa no Esa no me la regales Que no Esa no la quiero Es que buscando entre He subido al Se la regalas aquí He subido a la guardilla A ver ¿Qué tengo por aquí? Me ha sido la camiseta de Ángel Y se la ha mandado a Fernando Y digo Fernando, mira la camiseta La tengo Hostia, creo que la he salido Bueno, se la ha caído el móvil Y se la ha roto El tercero Del susto José, continúa con el Burgos Por favor Bueno, de los 48 goles Que ha recibido el Burgos Igual, si os acordáis En el... Estábamos hablando Que contra el Leganés El Leganés había que meterle gol Desde fuera del área Porque dentro del área No había manera Están muy acostumbrados Bueno, pues de los 48 Que le han metido al Burgos 43 dentro del área O sea Son un equipo Que recibe goles Dentro del área Fuera del área Les han metido solamente 5 Entonces Tenemos que pisar área Hay que pisar área Y colgar balones ¿Quién? Ese de colgar balones Yo no quiero decir nada Pero me parece a mí Que Víctor Igual recurre A algún delantero Que no me gustaría A mí que volviera a jugar ¿Estás insinuando Que puede jugar Vakis? Estoy insinuando Que puede jugar Vakis Sinan Vakis Estoy insinuando Que puede jugar Vakis Contra un equipo Que los goles Los recibe dentro del área Te voy a decir una cosa Azón no marca Azón no marca desde fuera del área Francés no marca desde fuera del área Te voy a decir Que no tiene por qué salir Vakis Bueno Pero Azón el día El tenderijo marco de fuera del área Sí, pero no es su No, no No es su Son rematadores Su habilidad, digamos Claro Si hay un equipo En segunda división Que es para rematarle dentro Que es donde recibe los goles Es este Y si es el partido de Vakis Es este Vamos Eso lo tengo claro Hombre, en el partido de ida Contra el Burgos Me acuerdo que pegó un remate Un cabezazo Y un cañonazo Que casi mete al portero Dentro de la portería Y cuando mejor estaba Va y lo quitan Un remate de cabeza Yo tengo dudas De que sea De que juegue Vakis Tengo muchas dudas Pues yo ahora Te lo digo Después de ver El recorrido del Burgos Te digo Si hay un partido Para Vakis Es este Y Azón Y Iván también Por supuesto No, pero yo no me quito a Azón Pero habrá que crear Para eso habrá que generar fútbol Vamos a tener problemas Con el once este fin de semana Y eso que tenemos Un montón de lesionados Por eso tío Vamos a tener grandes problemas Para hacer un once Es más Yo creo que va a estar Condicionado el sistema A los once futbolistas Que Víctor elija Como titulares Va a estar condicionado Es que a ver A quien pones En el centro de la Volvues a poner otra Que pones a Grau En el lugar de Aguado Yo creo que pones a Luis López ¿Y dónde está Zapater? Vaquero Marcando goles En Otagua Marcando goles en Canadá Y nosotros aquí Yo creo que colocará A Luis López En el centro del campo Y a jugar Jugar con Llego Megrau Y lo siento Pero yo creo que es jugar No te voy a decir Con uno menos Pero si poner a Llego Megrau En la posición de marca Aguado Para mí que es Es un drama No tiene Es un drama No tiene sentido No tiene rasbia Tal cual No tiene rasbia Pero déjale que termine Con el Burgos Alma de Canta Lo que como no te has preparado El árbitro Quieres que pase el tiempo Perdón caballero Dale con el Burgos No te preocupes Bueno El peligro evidentemente Es Curro Sánchez Es el jugador Diferencial que tienen ellos En esta temporada Ha rematado A puerta 56 veces Ojo eh Que hay que tirar 50 veces Ya no entre los tres palos Pero sí que le atizo 56 veces a puerta Eso no tenemos nosotros Delantero que lo haya hecho Y este O sea Él juega de delantero No, no, no Es que no juega de delantero Claro Y sin embargo le pega Y recibe también muchas faltas También Y curiosamente Hay otro que recibe Muchísimas faltas también Que para mí es otro peligro Que es José Matos Que José Matos Es el lateral izquierdo de ellos Pero que los equipos De John Pérez Bolo Son siempre Con dos carrileros profundos Que llegan hasta el fondo Y José Matos Está hecho a la medida De John Pérez Bolo Y de hecho Está saliéndose esta temporada José Matos Que lleva además Tres goles Y cinco asistencias También lleva nueve amarillas O sea Es leñero Es leñero Pero Tres golicos Un lateral izquierdo Y cinco asistencias Es el que lesionó a Simeone Es el que lesionó a Simeone Sí Exacto Así es Una entrada De dos años de Sancio Le tenían que haber metido Hasta que se hubiera recuperado mínimo Sí, sí Como poco En el partido de allí Me acuerdo que Empezamos a cantarle Y aún se volvió Entonces le tienes especial cariño ¿No? Sí Muchísimo Sí, sí Pues tú fíjate Y lo que es curioso Es que este hombre Que parece que Es violento Y demás Que si lo de Simeone Que si las faltas que tiene Las amarillas y demás Pues mira Eh 66 faltas Le han pitado En contra Recibidas por él Que coges y dices Pero ¿Cómo es posible Que un lateral reciba 66 faltas? Nosotros sabrá A quién ponemos a la Se imagino que pondrá Mourinho Que será Lo lógico para frenar Al bicho este Digo yo Sí, porque en breve velocidad Mourinho tiene físico Exacto Tiene físico para hacerlo ¿Tú no lo ves? Hostia Yo es que tengo Yo tengo muchas dudas En el once este fin de semana Es que hay que pensar En el rival que te enfrentas Ellos también tendrán que pensar En nosotros Pero también hay que pensar También tienes que pensar Que tienes que vestir Lateral izquierdo también Sí, sí Es que esa es otra Que le que es No está Y vete a saber tú Para cuando está Ellos tienen un once tipo Muy Muy claro Y además para este partido Más todavía No vos teces Cubio Horraso No vos teces ladrón Juegan con Arroyo por la derecha Con Elguezabal Y con Aitor Córdoba En el centro de la defensa Y con José Matos Por la izquierda Y luego en el centro Si está ya recuperado Apin Un ruso que tienen que jugar Muy bien en el centro del campo Miguel Atienza Y luego Curro Sánchez Siempre Por detrás de Ferninho Que es su delantero Su delantero referencia Y Daniel Hedda Ya le es San Cris Apoyen Por los exteriores A ver Es un equipo Si no hay bajas Y es un equipo Que ha tenido bajas ahora Gente muy lesionada Y que ha estado Ferninho no ha estado lesionado También También ha estado lesionado Pero ya vuelve a entrar otra vez En el último partido Ya entró Y va a jugar Seguro Entonces bueno Y de John Pérez Bolo Que es el entrenador Pues bueno Este es el entrenador Que subió a la Ponferradina En la 2018-2019 A la segunda división Lo hizo sensacional Hasta que se marchó Al final de la 21-22 Se fue al Oviedo Y a las 11 jornadas Lo echaron A las 11 jornadas Lo echaron Porque llevaba 10 puntos Y me parece que estaba al 19 Es el entrenador El favorito De Jorge Marco Él cuando Yo os voy a decir La delantera Que estaba empeñada Él en el Oviedo En esas 11 jornadas Que hizo 10 puntos El uno era Borja Bastón Y el otro era Yayo Enric Era Sus dos delanteros En los cuales se empeñó Y así le fue Que fueron Pues 10 puntos En 11 jornadas Y eso pues Su fuerte son Las bandas Fernando Dime Ahora que puedes hablar Habla ¿De qué? No estaba ahí dos ratos gestos Y no sé qué Que si tres me decían No sé qué Unas cosas que digo Hombre ¿Les va a chufar tres goles Vaquis a estos? Si lo saca ¿Por qué? Él solo ha sido una ronda El otro ha sido un agua con gas Habrá que ver Habrá que ver lo que dices tú Si jugamos con tres defensas Con cinco defensas Que no hay Si es que no hay No hay Si va a jugar Luis López En el centro Escucha No se sabe Te quiero decir Que yo para mí Yo prefiero poner a Luis López Que a López De pareja con Tony Moya A Vaquero No se atreverá a ponerlo Es que escucha Es que si pones a Vaquero Y pones a Liso Dos Solo son dos En terminando lo tiene Sí, ya, ya Sí, sí, claro Lo tiene Pero yo no lo creo No lo creo Además ¿Dónde dejarías tú ya Luis López Que juega poquito? Ya me he ganado Que juega menos Pero si es que no hacen nada Y si tú subes a Vaquero Y lo pones por delante de ellos Coño, pues para que espabilen Y si no aire Que estamos con lo de siempre Claro, es que si hay que apostar Hay que apostar Claro Sacar aquí gente Que no hace más que arrastrarse por el campo El mensaje que se manda desde el club Es que este partido Que es vital Estos tres puntos Hay quien dice Que es que la salvación Están en 51 52 Y dicen que este partido es vital Yo no creo que Víctor Si de verdad Víctor Piensa que este partido es vital Yo no creo que Víctor Aposte por darle En el centro del campo Darle el balón A un chaval del filial No lo veo Y entonces yo digo Joder, aquí eso da A Grau Es que para mí jugar con Grau O colocas a Toni Moya Y únicamente como pivota Toni Moya Que te lo puedo comprar Luego colocas Por ejemplo No se te diría Aliso por la izquierda Y Varela Y Germán Varela por la derecha Media punta Michael Mesa Y juegas con dos arriba Bueno, te lo podría comprar Pero A mí que jugar con un doble pivote Que es Grau Toni Moya Me parece que perdemos Todo el fútbol del mundo Y más Todo el recorrido Hacia arriba Lo pierde No sé Yo dices Luis López Luis López ya lo ha puesto Víctor En esa pareja En el doble pivote Entonces dices ¿Lo puede colocar? Para mí tiene mucha mejor Sobre todo Mira más para adelante Luis López Que Jaume Grau Para mí Si quieres saltar líneas Es mejor colocar ahí A Luis López Que Jaume Grau Por lo tanto yo entiendo Que la titularidad Teniendo en cuenta Que es Que conociendo a Víctor Darle la responsabilidad A un crío En un partido Que ellos consideran Que es vital Yo creo que no Y si tienes que elegir Entre Luis López Y Jaume Grau Yo creo que Víctor elegiría Vamos, creo que elegirá Luis López Que ya lo elegí una vez Y tiene un desplazamiento De balón Con el pie Da pases en largo No lo da Mucho mejor que Jaume Grau Sí, sí, sí Pero Grau Con el balón controlado Grau es que Cuando vino Pasía otra cosa No sé Eso era en tu ventana Interdimension No me jodas Que los primeros partidos Vino unas navidades Y marcó En los primeros Tres cuatro partidos Marcó dos goles Y se le veía más Y el día Bien, sería navidad Pero el día de la Andorra Que ganamos allí Él jugó Como volante izquierdo Y él dio el centro Para que rematáramos Y el hijo de cabeza O sea que ¿Dónde el choque jugó? Como volante izquierdo Claro, yo estoy hablando Del doble pivote Estoy hablando del doble pivote Del doble pivote Con el que juega Víctor Donde coloca A Marc Aguado Y a Toni Moya En esa posición Es como cuando A ver, en pretemporada Creo que fue Que Escribá colocaba O hizo algún experimento Colocando a Marc Aguado Y Jaume Grau Y decíamos Imposible Imposible O sea, se solapaban El uno al otro Y decíamos No puede ser O colocas uno Más arriba Y el otro Que se descuelgue O si no, no hay manera Estamos en lo mismo Y Jaume Grau Tú lo colocas de volante Bueno, pues a lo mejor Evidentemente a Luis López No lo vas a colocar de volante Pero para eso deberías cambiar de sistema Y ahí deberías ir A lo que yo te digo A esa especie de rombo Que podría ser con cuatro Y uno arriba O con cuatro y dos arriba No creo que sea el partido En el cual Víctor apueste Por un rombo Entonces yo creo que va a ser Ese doble pivote Claro Y luego Y los laterales Bonito Los laterales para mí Mourinho es uno de ellos Y el izquierdo es el que me El que me chirría O también se ha lesionado No, no Pero es que yo a Cedazca Lo veo que hacia arriba va bien Pero hacia atrás va fatal de la muerte Es que yo para colocar a Cedazca Al lateral izquierdo Coloco a Cedazca Es que no defiende No defiende O sea, es que lo desbordan continuamente Lo que ha dicho antes Va a apostar por En un partido así Pero es que no es lo mismo De un lateral Sí, medio campista de un lateral Que darle el balón Para que juegue el Zaragoza No es lo mismo Entonces Yo si tengo que apostar Por un chaval de la cantera Evidentemente yo apostaría por Cortés Pero no va a ser Pero a mí si me dices En este partido ¿Por quién apuestas? Pues quizás me apuesta fuera Sebastián en el lateral izquierdo No un chaval del filial En el centro del campo La responsabilidad en un lateral izquierdo No es la misma Que darle La brújula del Real Zaragoza A un chaval del filial No, pero la brújula La va a tener No te equivoques En un doble pivote La brújula la pueden tener Cualquiera de los dos Pero no Pero va a ser En el partido Por ejemplo Que se jugó contra el Huesca ¿Quién jugó? ¿Y quién no jugó? Jugó Liso de titular Y jugó Y Bacchis no jugó Quiero decir Que si tienes que apostar Tienes que apostar Y ya está Sí, pero claro Sí, pero No son posiciones diferentes Y que la temporada de Bacchis Es la que es Y que Bacchis físicamente Está como está O sea, es que No es lo mismo Es que ahora mismo Tenemos una posición Huérfana de gente Que dice No, Germán Barea Aterrizquierdo A mí, hostia Carrilero aún Pero no lo veo Pero entonces dices Hay que hacer De la necesidad Virtud Yo no veo a Víctor Sacando a un canterano Sin haberlo sacado antes Haberle Dado minutos antes De Sí, porque no Cortés Pablo Cortés El otro día jugó Claro, pero Sí, pero los minutos residuales Al final Que yo creo que Pablo Cortés Merece mucho más Que esos minutos residuales Eso tampoco entro de entrada En el once Sino que entra desde el banquillo Pero ahora hablamos De una posición Que no tienes a ninguno Moreno ¿Qué es la diferencia? Sí, sí que tienes ¿A quién tienes para lateral izquierdo? Tengo un lateral izquierdo puro No, para lateral izquierdo No, pero para lateral izquierdo ¿Qué haces? Colocar a Francesc Que hay gente que dice No, Francesc al lateral Hostia, matame cabrío No, no, no Para lateral izquierdo Este año Este año Esta temporada Has tenido jugando A Ceozca Que no es lateral izquierdo Has tenido jugando A Gámez A Nieto Que tampoco es lateral izquierdo Has tenido a Mollejo Mollejo Varela Has tenido un montón de opciones ¿Tú te crees que con todas esas opciones Víctor se va a decidir Por un chaval de la cantera Sin haberle dado minutos previos? No Yo no sé si lo va a hacer o no Pero yo lo que sí que creo Es que al final Cuando decís que al final Hay que apostar por los chavales de la cantera Sí que es cierto Cuando estemos salvados Evidentemente Tienes que apostar por esos chavales Para que vayan rodando Y tener minutos Pero aquí Moreno Lo que hablo es que No tienes un lateral izquierdo Lateral derecho Dices bueno mira Pues tengo a Frank Gámez Puedo colocar a Mourinho Vale Podría colocar a Francés Sí Francés ha jugado también Pero lateral izquierdo Hombre pues Puedes poner a Francés De lateral izquierdo Y poner a Luis Conjair En el centro de la defensa Esa es otra alternativa Que a mí no me gusta Porque Vamos a ver Pensamos que no va a jugar Con defensa de 5 ¿Cómo vas a jugar Con defensa de 5 Contra el Burgos No fastidies No jodas En casa Una cosa es de que juega Fuera de casa Hombre si fuera Velasquez sí Sí Pero claro Pero Moreno Y el entrenador De Leganes también No sé cómo se llama Que no ha sido penalti Tira anda Tira Tira En esa defensa de 5 De la que yo os hablo Si Luis López está En el doble pivote Luis López Puede ejercer también De central Te quiero decir que Al final colocar a Luis López En esa posición De doble pivote Estás jugando con 3 centrales En el centro del campo Estás jugando con 3 centrales En el campo Miento con 4 Si tienes a Murillo A la derecha Pero si lo tienes A Luis López En el campo Lo tienes de central O lo tienes en el centro Por delante Claro Escucha Pero vamos a ver Cuántas veces hemos visto 4 defensas Y un pivote por delante Yo he visto a Marca Aguado Jugar en este Real Zaragoza Y salía de balón Metiéndose entre centrales Y tenías a 3 jugando atrás Tú ahí puedes meter a Luis López Pero los centrales Se abrían los centrales Y Marca Aguado Cogía Y no puedes meter Tú allá a Luis López ¿No puedes meter Tú allá a Luis López? ¿En esa posición De eje puro y duro Con dos centrales? No, no lo veo No veo que Luis López Tenga Ya jugó, ¿eh? José ¿Algún partido? Pero con centrales abiertos Casi laterales Para ir a recoger Al portero en la pelota Para darle salida Yo a Luis no lo he visto así Lo he visto Jugar en el centro del campo En el centro del campo Y no lo hace mal A ver Alguna vez Se ve que es más lento De reacciones A la hora de cuando le presionan Pero mira para adelante Que la diferencia La diferencia del Real Zaragoza De Víctor Fernández Al Real Zaragoza anterior Es que los dos mediocentros Miran hacia adelante Y Jaume Grau En su gran virtud No es mirar hacia adelante Pues cuando Dicho Cuando metió el gol Estaba para adelante ¿En qué posición? En la de volante No en la de doble pivote ¿Qué es la gran diferencia? Sí, pero estaba adelante Que metió gol Marco 2 Es como cuando Harris Bukic El único partido que jugó Jugó de centrocampista Era complicado ¿Sabes? Era complicado Entonces Y Juan Antonio Señor De lateral Juan Antonio Señor Podía De lateral Al micro Que escucha Yo de verdad Tío Tú en los conciertos heavy ¿Dónde llevan el micro Los cantantes? Por aquí la voz cantante Y tú también Y tú hablas del micro Hijo mío Al madicanta Señor 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 De lo que lo hubieras puesto Pero donde mejor En el centro del campo Con el 8 a la espalda Madre mía Qué jugadorazo Un centrocampista Sí señor Que llegó a marcar 20 goles En una temporada En liga En primera división Hoy en día Eso valdría Y ahora se le dio El 12 El 12 El último El 12 Lo metió él Y el que forceó la prologa En el Mundial de México Contra Bélgica Pero ojo lo que he dicho Un centrocampista Que marcara 20 goles En una temporada 20 goles Que creo que aquel año Fue Pichichi Y Polito Rincón En el Betis Con 22 o 23 Y Valdaro llamaría por detrás Escucha No la ves a Valdaro 20 chicharros Que casi salta a su casa un día Muchísimos Ahí vivían Residencia del Paraíso Igual el último que se acerca Ha sido Hierro Moreno ¿Cuánto nos queda? Vale ¿Cuánto? ¿20 minutos? Nos quedan 10 minutitos Moreno Arriesgate con el 11 Porque escucha Los tres pensáis Que no jugamos con defensa de 5 Yo creo que no En casa yo creo que no Yo creo que no Yo creo que el 11 Lo tiene Lo entiendo que lo tendría que tener claro En el centro de la defensa Para mí Él probablemente lo tenga claro Pero yo no Yo para mí el centro de la defensa Es Jair Jair francés No hay discusión En este momento No le mires a ellos Tú a tu Jair francés Que luego se mojaran ellos ¿Pero por qué Jair francés? Porque realmente No tendría que ser Jair El otro Porque Lo está metiendo ahora Pero por circunstancias De laterales y demás Pero bueno Jair francés Jair francés De laterales siguen existiendo No nos olvidemos Bueno Pero Mourinho El otro día le hicieron un traje Y tú hablas de los equipos de vuelos Que entran muy bien por bandas Exacto Entonces necesitas Dos laterales Más defensivos Que ofensivos Te entiendo Yo apostaría Por dos laterales defensivos Pero también esto es una cuestión De mentalidad De coger y hablar con los jugadores Y decir Oye olvídate de subir para arriba Tú lo que tienes que hacer Es aguantar Aguanta el tiempo para atrás En el lateral izquierdo Sí que tengo muchas dudas De qué es lo que va a hacer Ahí no Yo no lo tengo nada claro Y en el derecho Mourinho En el derecho Mourinho O sea Mourinho francés Jair X X Exacto Y en el centro del campo Y Tony Moya Tony Moya Y Lo que creo que va a hacer Víctor Es Es Grau Es lo que creo Y Yo pondría a Zapater Ah no que está en Toronto Y si como no tengo a Zapater Pues Es que Grau yo no lo veo Pondría a Luis Yo creo que Lluís le puede dar esa Estamos hablando de ¿Qué crees que va a hacer? Tú has dicho Grau Moya Vale Pero es que Lluís Ya ha jugado en ese puesto En el centro del campo Y como ha jugado ya en ese puesto En el centro del campo Y no creo que lo hiciera mal Pues entonces Yo pondría a Lluís Yo me apuesto Que va a poner a Moya Con Luis López Creo eh Yo creo que va a poner a Grau Pero ojalá ponga a Luis Como dices tú Vale Siguiente Entiendo que es una línea de 3 4-2-3-1 Exacto Y yo estoy convencido De que este es un partido Para Víctor Para que saque a Baki Sí o sí Tiene por qué Porque Azón y Michael Mesa Pueden estar por detrás de Baki Los dos 4-3-3 Sí Pueden estar No es un 3 puro Pero sí que es un delantero Que es Baki Con Michael Mesa Y con Azón por detrás 4-3-3 Y entonces a partir de ahí Coges y dices Pues si tengo a Azón Si tengo a Mesa Si tengo a Baki Que aquí tengo 3 Si ya hemos puesto 2 En el centro del campo Que me falta Germán Valera Que no me gusta nada Pero también tengo a Liso Alberto Se ha dejado a Liso fuera No Tú no Valera Has dicho 11 No Y te he dicho Ya estamos con Valera Pero yo pondría a Liso Pero que te he dicho Que crees que va a hacer Víctor Le tiene fe a Liso Liso Alberto Yo creo que Liso va a jugar Sí, pero empieza desde atrás Hijo ¿Eh? Empieza desde atrás Desde atrás Pues más o menos Lo que ha dicho José O sea, en el centro Mourinho a la derecha Sí Y en el centro Yair A la izquierda Lateral izquierdo Buena pregunta Es que no tenemos Entonces, claro Puedes pasar Podrías pasar A francés a la izquierda Meter a Luis López Con Yair atrás Pero Claro, luego en el centro De campo Sí o sí Si haces eso Tienes que jugar Con Toni Moya Y Grau Pero claro Ya tendrías que sacar A francés Del centro Y meterlo a una banda Que también ha jugado Alguna vez Y Ferninho es peligroso ¿Eh? Que Ferninho no es ningún Regalito para los centrales ¿Eh? Tampoco Es que es un poco complicado Pero vamos Yo ya te lo he dicho Yo Yo os voy a sorprender Yo apostaría Yo apostaría Si hay que subir A un chaval De la casa O tiene que jugar A un chaval De la casa Yo apostaría con él En su posición Ya está Para eso está el filial Que es un partido Que hombre Que no vas a sacar A los chavales Y tal Bueno pues alguna vez Tienen que empezar ¿No? No jugó liso Contra el Huesca Un derbi Y hizo el partido Que hizo Es cuestión de arriesgar Y decir Apuesto por este chaval Ya está Que hay que Dejar sentado Alguna vaca sagrada Sabrá que dejarlo sentado Pero esto es fútbol Yo veo pocas vacas sagradas En el Zaragoza ¿Eh? La una lleva el 6 La otra lleva el 1 El 11 El 9 Y se acabó lo que se daba Y el 14 Y el 10 Que están lesionados Y el 33 Los zagaleres de la casa Y Cristian Los demás Y Mollejo Mollejo para que sea de aquí Que corre Que da gusto Velo por el campo Pero no está No está Anda que Menudo Si cogemos a Leganes El otro día Con todos esos Se van poco contentos Los de Leganes Con el 0-4 Que les colocamos Y lo ha dicho El entrenador De que Joder Se va a ganar Valdau Más que Valdau ¿Os sorprende un poquito? ¿No? A ver, dinos tú 5 atrás 5 atrás Que para Víctor Son 3 ¿Vale? Sí Evidentemente El Ramadía Está claro ¿Vale? Izquierda para Cedazca Luis López Jair Francés Mourinho Grau Hablo de lo que Creo que va a hacer Víctor Grau Toni Moya Liso Michael Mesa Germán Valera Ahí le metí uno de más ¿No? Sí He dicho 5 2 7 5 y 7 Quedan 4 No, no Escucha Liso Michael Mesa La media punta Y Azona Viva Vaquís no juega Yo a Vaquís no lo pongo Ni de coña Ni de coña Pero hablando de lo que habla Moreno Sobre todo de las bandas De la profundidad Y de Ferniño Y de que les han metido 43 goles dentro del área Sí, sí Pero escucha Si me parece muy bien Pero ¿Sabes qué pasa? Que para mí Dentro del área tengo que colocar Quizás más a Michael Mesa ¿Vale? Que tiene mejor disparo Que te lo puede hacer mejor desde ahí Que es capaz de colocarte Desde el punto de menalti El balón en la escuadra Y luego Dices Pero es que es Vaquís ¿Pero quién le va a centrar los balones a Vaquís? En condiciones Si no juega Vaquís este partido Claro Liso Si no juega este partido Vaquís Vaquís ya no juega Es que a lo mejor Es un partido Escucha Moreno Parece mentira Que tú me digas esto Sabiendo lo que sabes Es que Vaquís a lo mejor No tiene que jugar Si Vaquís no juega este partido Ya no juega Es que a lo mejor Es que a lo mejor No puede jugar Si Vaquís no juega este partido ¿Tú crees que Vaquís está al 100%? Yo creo que no está Entonces no es un partido para los futbolistas Que no está al 100% Yo creo Yo creo Y esto es opinión personal Que no está Ni al 60% Pero es que creo Y de cabeza Que este chico no está Ni al 20% ¿Qué piensas? Si está al 60% ¿Para que lo sacan? Y no lo ponen En un plan especial De recuperación Exactamente Claro Es que lo que no entiendo Es los lesionados que tenemos Además No de un día o dos No se lesionan Todos los que se están lesionando Para el año que viene Para el año que viene Pero bueno ¿Qué servicios médicos tenemos? ¿Cómo es esto? ¿Es que comen mal o qué? Porque yo creo Que Francho Francho se debió de vivir En caca a tu madre Y en picao Voy a repetir mi 11 ¿Vale? Mi 11 que creo que va a poner Víctor Los 5 atrás está claro Centro del campo Meto Tony Boya y Omega Son 7 Arriba Son 8 Michael Mesa 9 El portero evidentemente 10 Y me falta uno que es liso Sí ¿Vale? Eso es lo que yo creo que va a hacer Al final Tal y como hablaba Moreno Del Burgos Que es cierto Que entra por las bandas Que tienes a Ferniño Que tienes a Curro Sánchez No creo que deje únicamente Después de que además El resultado Los resultados se los ha dado Esos de esos 5 atrás Me da igual que juegues En la misma manera que no Víctor dice que no son 5 atrás Que son 3 Veremos ¿Vale? Al final tienes que poblar más esa zona Para que los laterales No te puedan entrar Como dice Moreno que entra O sea que Moreno Se equivoque Y los laterales no entran Como entran Pero verás a José Matos Como nos hace la vida imposible Pues ya te escuchas Aún me lo ponen más fácil Al final este sistema Que os digo Todo depende también De si lo pones largo Lo pones más cortito No sirvía que sea defensivo Porque sí Lo decíamos Cuando lo utilizaba ¿Verdad? Que decíamos Es que 5 atrás Tampoco es 5 atrás Puede ser 3 Víctor dice que son 3 atrás La prensa dice que son 3 atrás Son 3 atrás Perfecto Vale Los 2 laterales un poquito más adelantados Y a correr Es lo que yo creo que va a hacer Víctor Todo depende de la ambición del entrenador Exacto Pero es que Víctor A Víctor Velázquez no la tenía Y Víctor la tiene Pero es que a Víctor no le falta la ambición Y la traslada al equipo Pero al final tienes que También tienes que Y además lo dice Víctor Que con la plantilla que tienes Y como estás Tienes que analizar también al rival El análisis que echó Moreno del rival Dices Voy a jugar con 4 atrás Que llevo sin jugar 2 o 3 jornadas Voy a volver a un sistema anterior Hostia Yo creo que no Creo que no Y que luego aparte A ver Antes de jugar los dos partidos Que teníamos fuera Que hemos tenido fuera Joder Hemos sacado de 6 puntos 4 Y nada venido Y es que se ve que Joder Que se ve otra cosa Entonces Yo creo que va a repetir Y además que Yo creo que sería la manera De contrarrestar Las virtudes del Burgos Se nos ha acabado el tiempo Dime Moreno ¿Repite esa alineación entonces? No, no, no Escucha Estoy bloqueando a Cedazca por la izquierda Estoy colocando a Jaume Grau Y ya está Y ya está Luego hay a Murillo por la derecha Bueno, Murillo ¿Y no hay ninguna opción De que juegue Murillo en el centro Entre Gámez a la derecha Y suba Jaume López O no Luis López Luis López Al centro del campo Escucha Yo es lo que creo que hacer Víctor De todas maneras En las acciones parece que López No lo diga en Facebook A ver Quería Quería decir una cosa Parece que nos ha mirado un tuerto Al Real Zaragoza Y quería dar el pésame A la familia de Coque Y del mozo este Que falleció el otro día En cuarte ¿Vale? Entonces mucho ánimo Para la familia Y nada No queda otra Venga, mojaros con el resultado Va El 2-0 es mío Que lo sepáis 3-0 4-0 Iba a decir 3 ¿Dónde va el maricante? No me ha marcado 4 goles en toda temporada Si es que no tenéis fe 1-0 y Zamora de portero 3-1 Suele pasar que no acertemos nadie Y que si Todos decimos que ganamos Dordes y Nambakis Si no va a jugar Bueno, escuchad Que va a salir de reserva Está claro que Fernando no acierta A los tres muchísimas gracias A todos ustedes Señores Muchísimas gracias Que tengan un fantástico fin de semana Ya saben que mañana Esperamos también el café con goles Y a Opar de Al Zaragoza siempre Gracias